El baile del perrito El baile del perrito Si te va a gustar Que si estás súper lindo Las cosas muy bonitas Más que siempre con gente Quiero las insultas Si escuchas te gustan Si escuchas te gustan Si escuchas te gustan El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Solo quieres bailar El baile del perrito El aire del perro, el aire del perro, si se tenga un baño del perro